Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Se cumplen tres años del asesinato del periodista Ángel Gaona. Nelson Lorío y Balbino Coleman, detenidos por un supuesto robo de vehículo. Avanza consultas sobre iniciativa de ley de regulación de sustancias químicas en la Asamblea Nacional. Organización Panamericana de la Salud confirma aumento de casos y muertes por COVID-19 en Centroamérica. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.